muy buenas cazalobros cazotrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de playstation talent de guarida games y vamos a ver item gummi de sakabato cien os explico es una aventura narrativa vale en la que simplemente tenemos dos opciones es un platino muy fácil de una hora en el que lo único que tenemos que hacer es básicamente completar y descubrir todos y cada uno de los finales que tiene el juego yo lo tengo ya completo vale lo tengo ya completo como es lógico y normal porque os voy a traer la guía no tiene mayor pérdida vale yo primero hice una primera vuelta dándole a todo el primer diálogo después hice una segunda vuelta dándole el segundo diálogo ya que ya que como todas las aventuras narrativas podemos podemos darle opciones activar el avance rápido texto completo y velocidad de texto al máximo vale vamos a volver y listo una vez que hagamos una primera vuelta y una segunda vuelta marcando todo lo primero y marcando todo lo segundo lo único que tenemos que hacer es ir a selección de escenas vemos las escenas que nos van quedando las siguientes pendientes y por ejemplo le damos a decidir pues aquí tenemos que decidir la avanzadilla o intrusión por ejemplo le damos a decidir vale le damos a decidir le damos al r1 va muy rápido continuar rápido y ahora aquí sólo pues tenemos dos opciones si primero le damos a ver si nos deja la elección si primero le damos a avanzadilla luego tenemos que seleccionar escena de nuevo seleccionar escena de nuevo darle a decidir y en vez de dar la vencedilla darle a intrusión vale y desbloquearemos la siguiente escena vale lo único que tenemos que hacer es pinchar por ejemplo el hambre hacer elección si hacemos elección de lucha o en este caso no es claramente lucha es la elección de arriba la primera o la segunda vale pues luego tenemos que darla repetir nivel y si le hemos dado a la primera pues ahora tenemos que darle a la segunda vale pinchamos aquí si hemos dado la primera luego tenemos que darle a la segunda hay que repetir vale es un platino de una hora bastante fácil asequible y el juego está muy bien de precio playstation talent warida games pues nada aquí os dejo ahora yo voy a dejar con el guardro como lo he hecho yo vale pero vosotros podéis hacerlo más tranquilo podéis disfrutar del juego de la historia que es una historia bastante interesante yo me dado una vuelta tranquila con elecciones tranquilas pero podéis hacerlo como os apetezca y apoyar este juego que es bastante interesante muy bonito hecho a mano dibujado y de gatitos así que si os gusta el contenido darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal de muchísimas muchísimas gracias playstation talent por facilitarme un código para hacer posible este tipo de vídeo y guía así que ahora os dejo con el platino muchísimas gracias adiós i y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.